Bien jóvenes, buenos días. Vamos a explicar lo del tema de la ecuación cuadrática. Recuerden que ya habíamos visto ese tema, ya sabemos que es un repaso, pero veo que tienen algunas dudas. Entonces, sobre la función cuadrática vamos a estar trabajando y hay que recordar que la forma de la ecuación cuadrática es de la forma S de X, que significa Y igual a AX cuadrada más BX más C. ¿Recuerdan? Esto obviamente es el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Para que nosotros podamos graficar esta función necesitamos darle valores a X, que es la variable independiente, y encontrar los de Y, que es la variable dependiente. Yo les recomiendo que sean valores desde negativos hasta positivos para que nos den llegar la gráfica. Entonces, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Vamos a estar. Dependiendo la función, si la función dice que Y es igual a 3X cuadrada menos 5, por ejemplo, entonces, vamos a sustituir el valor aquí. ¿Se recuerdan? Eso de meter el 3 en la X y elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por 3. Les voy a hacer la sustitución acá, pero lo podemos hacer de forma mental. Es mucho más fácil y rápido de forma mental. Entonces, Y es igual a 3, que es este valor, el coeficiente del término cuadrático, por la X, que es menos 3. Eso se eleva al cuadrado y se le resta 5. Entonces, va a quedar así. Menos 3 al cuadrado es 9. Recuerden que todo número negativo o positivo, si se eleva a una potencia par, en este caso al cuadrado, se convierte en positivo. Entonces, va a quedar 9 por 3, 27. Aquí directamente. Y a 27 le voy a restar 5. Entonces, el valor de Y, para el valor de menos 3, va a ser 27 menos 5, es igual a 22. Entonces, cuando X vale menos 3, Y vale 22. Y así vamos a hacer con todos los valores de la Y. ¿Ok? Entonces, X al cuadrado, vamos con menos 2. Mental, menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4 multiplicado por 3 me da 12. Y a 12 le quito 5, me quedan 7. Y así lo vamos. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1 por 3, 3. A 3 le quito 5. 3 buenos, 5 malos, ¿quién gana? Los malos, y me quedan 2 malos, ¿verdad? Menos 2. En 0, en 0 no hay pierde, 0, esto se hace 0, 0 al cuadrado es 0, por 3, obviamente 0, y menos 5 sigue siendo menos 5. 1, 1 al cuadrado es 1, por 3, 3 menos 5, 3 menos 5 es menos 2. 2, 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. 12 menos 5, 7. Vamos con 3, 3 al cuadrado, 9 por 3, 27 menos 5, 22. Y ya obtengo todos los valores de Y. Esto ya lo habíamos visto, es un repaso, no estoy viendo nada nuevo que no les había explicado. ¿Sí? Entonces, vamos a graficarlo, agarrar una hoja de cuaderno, o una hoja milimétrica, les recomiendo que sea una hoja milimétrica, y lo vamos a hacer. La X llega de menos 3 a 3, recuerden que esto es menos X, esto es X, esto es Y, y esto es menos Y, los cuadrantes. Ahora, menos 3, voy a llegar X, 1, 2, 3, menos 3. No me agarren dos cuadros de a cabo, luego ustedes son muy, este, a rectos, o muy, como muy terquitos, en el sentido de que me agarran dos cuadros acá y luego aquí uno. O me lo hacen así, muy disparejo, eso no les va a quedar bien la parábola. ¿Vale? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense hasta dónde voy a llegar, hasta el 22. Entonces voy a llegar aquí hasta el 22. ¿Vale? Le siguen, aquí ya no me cabe, pero ustedes le siguen. Y ya empiezo a graficar. El negativo hasta dónde me llevo, hasta menos 5, vean. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tenemos hasta música así. Entonces vamos a ver. Menos 3, 22, pues obviamente no lo voy a poder graficar, pero sí voy a poder graficar, por ejemplo, el 7. ¿Verdad? Menos 2, 7. Menos 2, 7. Recuerden que voy a tomar en cuenta este valor de menos 2 para X y 7 para Y. Y pongo el punto, este punto es este. Luego, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, me bajo. ¿Y qué? Menos 1, menos 2. 0, menos 5. 0, menos 5. Aquí quiebra la parábola. Bueno, más adelante les voy a explicar porque ahí en el ejercicio les dicen que tomen sus conclusiones. 2, 2, 7. 2, 7. Aquí ya subió. Y 3, 22. Bueno, 3, 22 me va a quedar más o menos como por acá. Entonces, lo que vamos a hacer, me lo unen, por favor, pero lo curvean. No me lo pongan como con reglas. ¿Vale? Ahí está. ¿Y esta es una qué? Parábola. Recuerden el nombre. Todas las funciones cuadráticas me van a representar unas qué? Unas parábolas. En este caso. ¿Qué más? Ah, dice en su ejercicio que tienen que graficar 3, 3 parábolas y tienen que anotar sus conclusiones. Si ustedes observan, son de este tipo. ¿Sí? Carecen del término ¿qué? Este término. ¿Qué es el término? Lineal. Entonces, cuando carecen del término lineal, ¿qué significa el numerito independiente? Este. ¿Qué es este número? Ustedes observan es este. Y esto se llama vértice de la parábola. Entonces, espero que con esta explicación puedan hacer las que sus ejercicios dicen. Y si observan, también el ejercicio viene de menos 3 hasta 3. ¿Sale? ¿Son cuántas? Son 3. 3 parábolas que tienen que hacer. Es 2x cuadrada más 1, x cuadrada más 1 y 3x cuadrada más 1. Las grafican esas 3 en hojas milimétricas y anotan sus conclusiones. Le toman foto y recuerden, me lo mandan. ¿Ok? Espero les haya servido esta explicación. Y pues, si tienen alguna otra duda, me escriben aguanta.